Me encuentro en el Centro de Preparación y Distribución de Alimentos de Dallas A.S.T., donde aún durante el verano se preparan miles de alimentos con el propósito de que niños y jóvenes comen nutritivamente durante sus vacaciones. Almuerzos, refrigerios y comidas se distribuirán a niños y jóvenes entre 1 y 18 años de edad a lo largo de la ciudad de Dallas durante el verano, hasta el 17 de agosto. Jóvenes y niños asistiendo a la escuela de verano reciben desayunos en la escuela por medio del programa Desayuno en la Clase. Esta iniciativa tiene como propósito el asegurar que niños y jóvenes tengan alimentos nutritivos durante los meses del verano, ya que la mayoría de los que se benefician de este programa vienen de familias de bajos recursos. Es importante que los niños tengan alimentos nutritivos durante el verano, no estarán comiendo los alimentos que regularmente comen durante el año y muchas familias no tienen recursos económicos, así que este programa ayuda tanto a los niños con los alimentos y a los papás evitándoles que gasten más de lo que su presupuesto les permite. Los alimentos incluyen carne, fruta, leche, entre otras cosas, brindándoles a los niños y jóvenes los nutrientes necesarios para estar saludables. Las comidas se ofrecen por toda la ciudad en más de 90 sitios como parques, colegios, iglesias y centros recreativos. Además de los alimentos, algunos de los sitios ofrecen actividades de enriquecimiento a los niños y jóvenes para que se mantengan ocupados en actividades productivas durante las vacaciones. Les ayuda mucho porque los estimula su desarrollo social para ser amigos y para elevar su autoestima. Para saber cuál sitio le queda cerca, llame al 2-1-1. En otra nota, estudiantes de secundaria aprovecharon de sus vacaciones de verano para visitar universidades. 50 estudiantes de la secundaria TC Marsh junto a un grupo de maestros y de padres se fueron en un viaje de cinco días para visitar nueve universidades y colegios del estado de Texas. Durante el viaje aprendieron la importancia de ir a la universidad y obtener una carrera. Y también recibieron información sobre el proceso de admisión y ayuda financiera. Es todo por mi parte. Para aquí en Dallas ISD, soy Mari de la Escuela Preparatoria Law Magnet en Townview.